Yo siento mucho deseo de volar ahora al cielo Hablar a todos los pueblos lo que estoy sintiendo Pues ya hay en mi dulce amor Es Jesucristo salvador Borré la cruz en mi lugar Por esto siempre le voy a cantar Que ahora yo tengo mi amor Mi corazón está latiendo más y más Fue Cristo que me habló Yo te amo, puedes creer Y te enseñe tan bello amor Que siempre voy a amar Yo tengo mejor amor Jamás yo voy a desear dejarlo Pues Él dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor Es de más que amor mi dulce ¡Ah! ¡Ah! Yo le amo Le amo Pues sus oídos me escuchan Siempre cuando le llamo Le amo Sus ojos tiernos y sus manos Pues en mi altura es tan hermoso Soy tan dichosa Soy tan dichosa Con este mi amor Y del siempre yo seré Por esto no me voy a callar Pero voy a decir hasta el final llegar Que ahora yo tengo un nuevo amor Mi corazón Mi corazón está latiendo más y más Fue Cristo quien me dijo Yo te llamo Yo te llamo Puedes creer Se les miran De lo amor Que siempre voy a amar Con este nuevo amor Jamás yo voy a desear dejarlo Pues en mi vida una razón para amar Es de más que amor Es de más que amor Es de dulce ¡Ah! 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 Mi corazón está latiendo más y más ¡Ah! ¡Ah! Fue Cristo quien me armó Yo te llamo ¿Puedes creer? Si Él te llamo Tan bello amor, que siempre voy a amar Yo tengo un nuevo, un nuevo amor yo tengo Amor, yo voy a mi ser de amor Pues le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor, es bien más que amor, mi dulce paz Amo a Jesús y jamás le voy a olvidar Jesús te llamo y por siempre te voy, te voy a amar Soy tan dichosa con este mi amor Si querés ser feliz como yo soy, amá a Jesucristo también